A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 8 de Lucas, capítulo 5. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ayer vimos que Pedro dijo sí, y luego echó las redes. Y hoy vemos cómo los planes del apóstol cambiaron por completo. La pesca quedó a un lado, y Pedro se convirtió en un discípulo de Jesucristo. La obediencia a Dios nunca nos decepciona. Cristo llenó las redes vacías de Pedro con una pesca enorme, y lo convirtió en un pescador de hombres. Dios puede hacer lo mismo cuando se trata de nuestra economía, relaciones, o cualquier otro aspecto de nuestra vida, pero lo hace a su manera y para sus propósitos. Obedecer a Dios hace evidente su poder en nuestra vida. El sí de Pedro le permitió ser testigo de un milagro. Él pudo haber mirado su lista de cosas por hacer y decir, estoy demasiado ocupado, o podría haber enfatizado que era un pescador. Pero Pedro aceptó la invitación y fue testigo del poder de Dios, primero en su barca y después en su propia vida. La obediencia nos ayuda a entender a Dios y a nosotros mismos. Después de ver el milagro de las redes llenas, Pedro logró tener una nueva visión de quién era el Señor Jesús y de que Él era un hombre pecador. Por último, llegó a reconocer al Señor Jesús como el Cristo. ¿Qué le pide Dios hoy? Escuche con atención, diga sí y observe lo que Él hará en usted y a través de usted.